Hoy hemos querido dar apoyo a todo el trabajo de las familias, de los padres, madres y familiares de las personas que sufren esta enfermedad, tanto los más pequeños como los más jóvenes y los más adultos porque es verdad que la esperanza de vida y la calidad de vida va creciendo pero es fundamental para ello tener los fármacos y por supuesto seguir apostando por la investigación en la línea de lo que ha dicho Javier. Nosotros conocemos además a algunos niños, alguna niña que tenía una esperanza de vida menor y que gracias a este trabajo de investigación y gracias a este apoyo y dándole visibilidad y viendo en qué podemos sumar y qué podemos hacer y qué podemos aportar como bien dice su hashtag, donantes de ganas, para que poco a poco se vaya mejorando tanto el tratamiento que necesitan como la esperanza de vida y la calidad de vida que tienen. Así que felicitar por el trabajo que está haciendo la Asociación de Fibrosis Quística y sobre todo ponernos a su disposición, en sus manos, para cualquier iniciativa y cualquier ayuda que necesiten en los procedimientos y las causas que mantienen en estos momentos abiertos. Estamos reivindicando que en edad pediátrica también se consigan los mismos fármacos que en la actualidad hay de 12 años para arriba. Entonces necesitamos que el gobierno finalmente apruebe estos fármacos en las indicaciones pediátricas en los cuatro fármacos que hay disponibles. Sí que dos, se aprobaron la Comisión Interministerial de Precios en marzo pasado, pero ahora en septiembre tenemos una nueva petición y esperemos que se financie, porque a la vista está que es un fármaco modulador que corrige, no cura la enfermedad, pero sí que corrige y normaliza muchísimo la vida de las personas que son susceptibles de tomarlo. Así la esperanza de vida aumentará y la calidad de vida, que es lo importante, porque a veces sí que es muy importante que aumente la esperanza de vida, pero esa vida que sea en calidad. Este fármaco es revolucionario, alivia todos los síntomas o casi todos los síntomas de la patología. En fin, no podemos esperar más, porque hay niños de 6 a 11 años que están a la espera. En España hay alrededor de 500 niñas y niños esperando este fármaco y tenemos que conseguirlo ya para que los órganos no continúen deteriorándose en el tiempo. Al final sí que las comisiones, están las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que hasta que no se incluya por el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas no podrán acceder a ese fármaco. Hemos querido traer una exposición que se inauguró hace justo un año en el Congreso de los Diputados, una exposición que se llama Autocuidados en la Fibrosis Quística, para mostrar a la ciudadanía los cuidados que requiere cada persona o personita desde muy pequeño y que se les adiestra, se les enseña a tener autocuidados propios para que sean autosuficientes desde edades muy tempranas a prepararse en la utilización, a hacer fisioterapia respiratoria, a concienciarse con la nutrición y la alimentación, también con el ejercicio físico que es muy importante. En fin, es una patología multiorgánica que afecta al aparato digestivo, al aparato respiratorio sobre todo, al aparato reproductor y tenemos que desde muy pequeñito estar consciente de que hay que cuidarse.